Esperá, Tinto es real. Más de una vez me ha pasado de ir a un pueblo y que me digan yo leí esperando a Tinto y es fulano. Entonces, ¿es real o no es real? Es complicado de responder, pero en algún punto seguro que sí lo es. ¿Ocurre algo? Para mí, por lo menos, para mí escribir, y ahí lo engancho con lo de leer, para mí escribir es leer el libro que tengo ganas de leer. Vos como lector generás un mundo, pero ese mundo está dado en un punto a lo que te propone el autor. Soy libre hasta cierto punto. La podés pasar muy bien no siendo del todo libre, pero cuando vos escribís, sentís una sensación maravillosa de estás creando un mundo, estás creando ese universo, y vos te vas imaginando y no te dan las manos para ir al ritmo de lo que te vas imaginando. Pero si vos me preguntás, ¿por qué escribo? Es solo un perfeccionamiento del acto de leer. Perfeccionamiento en el sentido de estar más a cargo del asunto. Entonces, esperándolo a Tito, por decirte, que es un cuento que a lo mejor algunos de ustedes conocen, tiene que ver con si un tipo viene o no viene, una gran estrella del fútbol viene o no a jugar con sus amigos del pueblo. Yo estaba trabajando en esa época, ni siquiera trabajaba en Profe de Historia, tenía un trabajo horrible, un trabajo administrativo espantoso en cuanto a su hechura, me pagaban dos mangos, le estaba pasando muy, muy mal. Pero tenía la radio encendida. Y escucho, vieron esas típicas notas radiables de los mobileros que están, en este caso en Ezeiza, esperando a los jugadores de la selección de pasareles. Estoy hablando del año 96. Las eliminatorias previas al Mundial de Francia del 98. Y le preguntan, no me acuerdo ni a qué jugador, las preguntas típicas del mobiler o de radio, que no sabe qué pregunta, dice, ¿y, tenés ganas de jugar? ¿Y qué sabe quién te va a contestar? ¿Viné de 14 horas le da un avión? No, vino porque no tenía nada que hacer. Entonces yo destilaba mi veneno, así, mi veneno existencial. Y de repente me asalta una imagen, que es un tipo con un bolsito al hombro cruzando un portón de una cancha, diciendo, aguánteme, aguánteme que se llegue. ¿Qué es una imagen de ese cuento? Pero ahí está lo maravilloso que es escribir. A mí me asalta esa imagen y le digo, ¡fuá, qué fuerte! Pero no estaba escrito. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que lo ponés a escribir. Y lo disfrutás, digamos, cuando empiezas a salir lo disfrutás. Hago esta aclaración, porque a veces sentís el deseo y la necesidad de escribir y pues sale bien. O sea, no siempre el acto de escribir es placentero, pero hay momentos de sí. Y ese momento es catártico, liberador. Terminás mejor persona de lo que empezaste. Mejor persona para vos mismo, para además seguir siendo la misma porquería que era. Digo, pero para uno mismo te sentís más completo. Lo mismo que te pasa cuando lees algo que te llena. Por eso digo, es muy difícil dividir los dos actos. Gracias.